Las Navidades son fechas de encuentro y celebración en torno a una buena mesa, y nada mejor para disfrutar de la compañía y del buen comer que hacerlo con productos de la tierra. Para ponerlo fácil, el Ayuntamiento promueve un año más la comercialización de lotes navideños conformados por alimentos de kilómetro cero, reuniendo a 10 productores del sector primario del municipio. Queso artesano de la era del cardón, de la quesería Juan Suárez o de Arquegrán, escamas de sal marina de las Salinas Boca Cangrejo, aceite de oliva virgen extra de la almazara Oro Canario, mieles de guayadeque de Javier Granuzzi, vinos de señorío de Agüímez y de viña Agüairo, garapiñones o mantecados de comestibles Belén Gutiérrez, y brotes frescos y ecológicos de Canarias Chef Select. Son algunos de los productos incluidos en estos lotes. Se podrán reservar entre el 1 de diciembre y el 6 de enero, contactando con la Agencia de Desarrollo Rural de Agüímez en el mail adr.agüímez.es o en el teléfono 928-78-9980, extensiones 221, 222 y 223. Se podrán elegir entre 7 combinaciones diferentes. Los precios varían entre 42 y 46 euros, dependiendo de cada lote. El objetivo es revalorizar el sector primario del municipio en estas fechas tan señaladas. Al fomentar el consumo de productos de proximidad, se contribuye a generar actividad económica y empleo en un sector clave para la preservación del medio rural.